El que sabe No debe de sufrir tanto No debe de sufrir tanto El que sabe de pasiones El que sabe de pasiones No debe de sufrir tanto No debe de sufrir tanto El que sabe de pasiones Se llegan las ocasiones Aunque el hombre sea muy santo Aunque el hombre sea muy santo No le faltan tentaciones ¡Gracias! Tu mirada me hipnotiza Cuando la mañana empieza Cuando la mañana empieza Tu mirada me hipnotiza Tu mirada me hipnotiza Cuando la mañana empieza Cuando la mañana empieza Tu mirada me hipnotiza No más de ver tu sonrisa Ya me olvida la tristeza Si tus manos me acarician Estos no se me incrementan Esta noche no me voy Hasta platicar contigo Hasta platicar contigo Esta noche no me voy 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 Hasta platicar contigo Hasta platicar contigo Si te estás aquí me estoy ¿Dónde? Si te vas me voy contigo Si te vas me voy contigo Hasta ser correspondido Si te vas me voy contigo No te vas me voy contigo Si te vas me voy contigo Gracias por ver el video.